La idea es compartir alguna mirada sobre esta muestra en particular y hablando obviamente de Picasso, pero en el marco de la muestra y de lo que esta muestra tiene. Jorge Helf, que es uno de los responsables de la muestra, en una entrevista que le hacían, él decía, es ocioso empezar a decir todo lo que pudo haber estado y no estuvo y él dice que de las muestras hay que hablar de lo que hay y no de lo que no hay o no. Bien, pero lo que hay en realidad se capitaliza mucho mejor en términos de apreciación si nosotros tenemos información con respecto a lo que no hay. Entonces, algunas referencias para poder hacer inteligible lo que la muestra honestamente quiere mostrarnos, que es una especie de mirada global a los diferentes periodos de producción de Picasso. Si eso es así, nos están faltando algunas cuestiones. Entonces, bueno, el tratar de hacer esos puentes entre lo que nos está faltando y el tratar de posicionarnos con más información sobre lo que hay, seguramente nos va a permitir apreciar mucho más. Y yo hoy conversaba con Ariel y le decía que si de algo estoy convencida en todos estos años que llevo dando Historia del Arte es que el tema del gusto es algo absolutamente dependiente de lo que nosotros conocemos y sabemos. Que cuanto más conocemos y con más información y posibilidades de entender, de comprender, de contextualizar, en mejores condiciones estamos de trascender me gusta, no me gusta, tan arbitrario y tan superfluo en definitiva. Bien, esta muestra entonces de Picasso en Uruguay es bien importante. Es la primera muestra retrospectiva que hay de Picasso. Con anterioridad ha habido muestras en las cuales ha venido alguna que otra obra de Picasso, pero esta es la primera vez que se lo muestra así de manera retrospectiva. Hay muchas obras que obviamente es imposible que vinieran. Ustedes saben que hay obras que no salen, que no se prestan. Está claro que no porque la muestra sea en Uruguay, así sea donde sea, nunca va a salir las señoritas de Aviñón del MoMA ni el Guernica del Reina Sofía. Hay otras que ya están pedidas con muchísima antelación. Las muestras en Europa y en Estados Unidos se pautan hasta con dos y tres años. Loren Lebon, el presidente del Museo Picasso de París, decía que hay muestras, que hay obras que están ya pedidas con dos y tres años de antelación. Y bueno, esa es otra realidad. Y la siguiente realidad es que sacar estas obras, moverlas y llevarlas a este tipo de ámbitos, como puede ser Uruguay, implica el pago de seguros, que también eso cuenta. Es decir, acá hubo una inversión bien importante del MEC, del Estado Uruguayo, y yo creo que en función de lo que pudieron pagar en términos de seguros y de traslados, porque además no se pueden trasladar más de X cantidad de obras por avión, entonces ustedes vieron que vinieron en varias tandas las obras. Bueno, todo eso tiene unos costos sumamente altos. Entonces yo creo que en mérito a todo eso, la muestra es excelente. Es decir, viene un nivel de obras que nos permite aquilatar la obra de Picasso. Son 42 obras en total, proceden 39 del Museo Picasso de París y tres del Museo Picasso de Barcelona. En esas 42 obras hay 26 pinturas, 7 esculturas, 4 cerámicas, 3 dibujos, una acuarela, un grabado y varias fotografías y documentos. Bueno, a mí eso me parece también importantísimo de que nosotros podamos ver distintas facetas creativas de Picasso, porque no viene solo el pintor, sino que viene el grabador, viene el dibujante, viene el ceramista y viene el escultor. Y además está acompañado de esos documentos que también son interesantes siempre que existan en una muestra. Esta muestra surge, la idea es de Jorge Helf, que ustedes ya lo habrán visto en muchas entrevistas. Jorge Helf es un coleccionista que hace muchos años que vive en Buenos Aires. Es un coleccionista de arte internacional, pero también de arte argentino importantísimo, que hace tres o cuatro años que pasa estadías acá en Montevideo, y que en una conversación con Lorraine Legón, que es el presidente del Museo Picasso de París, salió esta idea de hacer la muestra acá. Y si se concreta es precisamente por todas las vinculaciones de Jorge Helf con el Museo Nacional de Artes Visuales, su negociación con el MEC para que esto saliera y para ver la inversión del MEC. También tiene que ver incluso con las obras que vienen, fue el que las seleccionó. Y aquí también decir algo interesante, porque hay una intencionalidad en la idea de la muestra de llegar al gran público, aquel que no sabe nada de Picasso. Entonces, en ese sentido, lo primero que ofrece Le Bon fue una serie de obras correspondientes a los tempranos años 20, a lo que Helf le dice, no, si vamos a hacer una muestra que queremos que llegue a mucho público, es decir, traer de un momento determinado de la carrera de Picasso un conjunto de obras, no. Entonces, ahí lo hace cambiar de idea, digamos. Y el Museo Picasso de París realmente estaba dispuesto y con apertura para ceder obras en estas condiciones que les digo, ¿no? Es decir, que el Estado uruguayo tiene que ser responsable del otro lado, ¿no? Que eso también limita lo que vos podés seleccionar. El Museo Picasso de París es el que más obra tiene. Picasso es uno de los pintores más prolíficos, se calcula como en 50.000 el total de sus obras y contamos todo, ¿no? Esculturas, grabados, pinturas, dibujos. El Museo Picasso de París tiene unas 5.000 obras y se compuso, el museo está desde los años 80, creo que se inauguró en 1985 o algo así, y su colección se compone de lo que en los años 70, 78, 79 tuvieron que darle al Estado francés por carácter de impuesto de herencia a los sucesores de Picasso. Entonces, es por eso que además... Entonces, se compone básicamente de obra que Picasso conservó con él de toda su carrera. Incluso, les digo más, hay mucha más obra allí que todo lo que España puede tener junto, es decir, España es bastante pobre lo que tiene, porque uno piensa en el Reina Sofía, pero el Reina Sofía, además del Guernica, tiene otras obras, pero es obra menor. El Museo de Málaga es un museo muy joven que se compone básicamente de obras de juventud de Picasso. Y el Museo Picasso de Barcelona lo mismo, es decir, el Museo Picasso de Barcelona, que surge en el año 63, surge a partir de lo que donó Jaime Zabartes, secretario de Picasso, que ahora vamos a hablar un poquito de Zabartes porque es una figura importante en todo esto. En la España franquista, Picasso es mala palabra. Entonces, en el año 63, el Museo Picasso de Barcelona surge con el nombre de colección Zabartes, precisamente. Recién va a denominarse Museo Picasso después de la muerte de Franco. Y se conforma también con obra donada por Picasso, pero no tenemos obra que atraviese todos los momentos de Picasso. Es decir, que el museo es, sin duda, el de París. Bien, yo les decía, tanto estos dos gestores de la muestra, Helf y Levon, resuelven darle la curaduría de la muestra al director del Museo Picasso de Barcelona, que se llama Emanuel Guigón, y ese Emanuel Guigón, entonces, es el que resuelve esta distribución de las obras, digamos, el presentarlas en este formato y en estas secciones. Y también es responsabilidad de él, porque les repito que la selección la hizo Helf, y es responsabilidad de Guigón, cierto guión curatorial, si se quiere, que busca ligar a Picasso con Uruguay a través de la figura de Zabartes. Zabartes es un intelectual español, un poeta, que vivió en Montevideo entre los años 28 y 32, que escribió para el país cultural, sobre todo, notas de carácter accidental, digamos, en el entorno a cultura. Y que es amigo personal, es decir, él es catalán y es amigo personal de Picasso, desde todo el periodo barcelonés de Picasso, y que en 1928 le propone a Picasso hacer una muestra acá. Muestra que no se concretó, pero que esta curaduría ahora dice, bueno, no se concretó en 1928, pero la estamos concretando en el 2019. Así que esa es un poco la idea de Guigón, y yo les decía, ligar con Zabartes y lo otro con lo que quiere ligar Guigón es con Torres García, y la vinculación catalana entre Torres García y Picasso. Y bueno, y aquí es donde me parece que también hay mayor debilidad en la muestra, aquí esto lo digo absolutamente por mi cuenta, en el sentido de que, más allá de compartir una ciudad, una época, no hay mayores vínculos, no tuvieron una relación personal importante, y si la tuvieron fue accidentada y fue terrible para Torres, que Torres siempre aquilató la obra de Picasso, pero no hacía la persona Picasso, y después voy a hacer referencia a por qué. Tampoco en la obra. Si bien para Torres García el cubismo fue importante, fue fundamental, porque es la mirada que Torres tenía sobre el arte, las grandes innovaciones tenían que ir por ese lado, pero fuera de eso no hay mayores vínculos. Entonces, pareciera un poco forzada. Los que ya estuvieron en la muestra habrán visto que sacaron este catálogo, que es un catálogo de emergencia, digamos, es como un catálogo primero. Yo cuando fui, yo fui los primeros días de, cuando ya se inauguró en esa primera semana, y el señor que está allí vendiendo los catálogos me dice, no, lo que pasa es que aquí los uruguayos son como muy ansiosos, entonces, porque generalmente es así, en todas las muestras el catálogo se saca más avanzado. Y entonces, como que sacaron, y van a sacar uno definitivo. Este primero tiene pocas obras de las que están expuestas allí. Yo pienso que el definitivo es el que va a recoger las 42 obras. Y tiene un capítulo bastante importante de esto que estoy hablando ahora, de esta relación entre Picasso y Torres. Y yo creo que el definitivo no va a tener mucho más que decir que lo que dice este acá ya, que es un poco, fundamentalmente, esa coincidencia en los ambientes catalanes de principios de siglo. Yo les decía cómo arma a Guigón, no, Emanuel Guigón, la obra, la muestra, perdón, la distribuye en seis secciones. La primera sección es esta, que se llama Barcelona modernista, y bueno, y ahí es donde debiera estar ese punto de contacto con Torres García. Son más o menos contemporáneos. Torres nació en 1874, en 1892 llega a Barcelona, Picasso nació en 1881, en Málaga, en 1888, creo, 89, viaja con el padre a la Coruña y está un tiempo allí, porque el padre es profesor de dibujo y además es dibujante y pintor, el padre de Picasso. Eso es interesante también tenerlo en cuenta, porque si bien Picasso es sin duda un niño prodigio, es así, pero también hay que decir que tuvo una formación en la casa que, a ver, que no la tenían, el padre estaba permanentemente atrás del dibujo de Picasso y él entró muy tempranamente a formarse como dibujante. Y llega a Barcelona siempre siguiendo, es decir, ¿por qué se mueven de Málaga a la Coruña y por qué después de la Coruña a Barcelona? Bueno, porque eran los trabajos del padre en tanto profesor de dibujo. Entonces llega a Barcelona con un cargo de profesor en 1894, que en 1892 había llegado Torres. Y entonces van a la misma Escuela de Bellas Artes, los dos son jóvenes y concurren a los mismos círculos intelectuales, literarios, y a los mismos centros que los nuclean. Allí hay básicamente dos pintores que son los que hacen cenáculos, que rodean a los jóvenes escritores y pintores, que son Ramón Casas y Santiago Rusiñol. Y alrededor de Ramón Casas y de Santiago Rusiñol es que van a estar tanto Torres como Picasso, pero no como amigos, sino como los tantos jóvenes que se nucleaban al lado de estas figuras, que eran las figuras que llevaban como la voz cantante en esa Barcelona fin y secular. Es la Barcelona de la gran expansión, es la Barcelona de la Exposición Universal de 1888, por ejemplo. Ahí yo les estoy mostrando esta foto desde alrededor de 1900 y lo que les estoy mostrando es el Paseo de Gracia, que precisamente nos muestra lo que fue todo ese ensanche de Barcelona. Barcelona tuvo en la década del 60 y del 70 y de los 80 una gran expansión y un gran rediseño urbano al modo parisino. Y localidades cercanas a Barcelona, como eran, por ejemplo, Gracia, que era como una especie de balneario de la Barcelona del siglo XIX, se va a transformar en un barrio unido por esta vía. Los que han estado en Barcelona, si alguno ya estuvo, es en este Paseo de Gracia donde están las principales casas de Gaudí, por ejemplo, la casa Bayó y la casa Milá. Y después hay otra gran cantidad de arquitectura modernista, magnífica, maravillosa. Esta Barcelona no tiene nada que ver con el resto de España, no tiene nada que ver con Madrid en la época. Por algo yo les decía, se hace una exposición internacional en Barcelona en 1888, que no se hizo ni en Madrid ni en ningún otro lado. Barcelona tiene un gran desarrollo económico, un gran desarrollo industrial, y de la mano de ese desarrollo económico y de ese desarrollo industrial, lo que tiene también es un gran auge intelectual. Es decir, allí hay toda una serie de figuras que se están mirando también en el espejo de París, ¿no? Es decir, París es la referencia, y bueno, y estos jóvenes circulan allí. Hay una gran cantidad de revistas. Yo les traje esta, que es de julio de 1901. Piel y Pluma es una de estas tantas revistas literarias, que además sacaban ilustraciones de estos jóvenes pintores. Esta revista está dedicada, es el número 78, y está dedicado absolutamente a la obra de Torres. En 1901, Torres es, en ese mundo de Barcelona, ya una figura consagrada, digamos, como uno de los pintores de referencia de Barcelona del 900. Dentro de lo que se llama el no ausentismo, ¿no? Es decir, toda esa corriente devuelta al espíritu clásico y sobre todo helénico, ¿no?, de las culturas del Mediterráneo, pero con énfasis en Grecia, que caracterizó el arte de Barcelona en el 900. Y este dibujo que está allí en la portada es de Torres, precisamente. Y es un dibujo que nos habla de ese no ausentismo que yo les decía, es decir, ese espíritu clasicista de volver a beber en las fuentes, ¿no?, de la tradición mediterránea, fundamentalmente de la tradición griega. El número anterior, el número 77, había sido pura y exclusivamente dedicado a Picasso. Pero desde otro lugar, Picasso como la joven promesa. Este está dedicado a Torres como el Torres ya consagrado. Y si bien los dos colaboran con estas revistas, con muchas ilustraciones, lo de Picasso es eso, ilustraciones. Lo de Torres es ilustraciones, es comentario, es artículos, es reflexión. ¿Y cómo va a ser así Torres toda la vida? No Picasso. Es decir, bueno, pero hay quienes dicen lo que pasa es que la teoría de Picasso está en la obra y no tiene por qué él explicarla. Pero digo que eso también quiero señalarles la gran diferencia entre las dos figuras, ¿no? Es decir, ustedes saben bien lo que hizo Torres cuando vino acá, ¿no? Es decir, llega en 1934 y entre el 34 y el 49 que muere, edita una gran cantidad de libros, una gran cantidad de artículos, da una gran cantidad de conferencias, discute, polemiza con todo el medio artístico local y con el medio artístico argentino, se pelea con todos los popes del arte argentino y acá conforma un taller, conforma una escuela. Es decir, lo de Torres es como de otra, con otras características desde el punto de vista de lo que es su producción teórica, vinculada con su producción plástica, por supuesto. En el caso de Picasso estamos en otro, al contrario, y Picasso ni siquiera tuvo demasiados amigos y salvo el periodo cubista en el que trabaja en equipo con Braque y que ahí es donde nosotros tenemos el cubismo como una gran empresa colectiva, ¿no? Que fue entre Braque y Picasso. El resto de la obra de Picasso es siempre sola y él siempre prefirió rodearse de poetas más que de plásticos, porque los poetas lo inspiraban, los plásticos lo aburren porque él no discute teoría, ¿no? Es decir, Picasso es un práctico, es un creador nato. Bien, y entonces aquí vamos a lo que yo no sé si aquí se visualiza, sí, se visualiza bien. Vieron que hay una diferencia de fondo, todo lo que está ahí con fondo blanco son las obras que están en la exposición y cuando tienen referencias lo mismo, es decir, la referencia tiene que ver con lo que estoy tomando de la exposición. Todo lo que no y que tiene ese otro colorcito son imágenes que yo pongo para ayudar a mi disertación. Esto es un dibujo con acuarela y tinta sobre papel que es uno de los que está allí en esa sección que se llama Barcelona modernista, es un dibujo que realiza Picasso en el entorno del 900 y que en realidad lo que nos está hablando es de esa mirada de Picasso sobre la burguesía catalana. También la tiene Torres, entonces yo les incluí esto que no está en la muestra. Este es un dibujo de Torres García de más o menos los mismos años, del 900, que también están mirando de una manera irónica e incisiva a toda esa burguesía catalana. Aquí yo estoy, digamos, encontrándole unos puntos de encuentro que los estoy forzando un poquito. Los estoy encontrando más que la muestra en realidad. Bueno, después este es otro de los que están allí en la muestra, que es un autorretrato de Picasso del 1900. Esto es una de las tres obras que vienen del Museo Picasso de Barcelona, este autorretrato, y dos de las relaboraciones que hizo sobre las meninas en su última etapa que están en la sección 6, que además es una maravilla que haya venido eso de la obra de Picasso. Bien, y esto, que con esto cierra, son unas pocas... Hay muchos dibujos, que no les puse las fotos de todo eso, porque para los que no vieron la muestra, precisamente los quiero invitar a que vean. Es decir, ¿qué nos acerca el Museo del Período S de Barcelona? Nos acerca dibujos, sobre todo. Dibujos y caricaturas. Y entonces hay varias de estas. Y termina con esto, que en realidad lo están pidiendo en préstamo al Museo Torres García de Montevideo, que es un autorretrato de Joaquín Torres García. A lo que voy es a esto, que si el señor Guigón, el jurador, de lo que me quiere convencer es de la relación entre Picasso y Torres, lo que me muestra en esa primera sección de la Barcelona modernista es nada, desde el punto de vista de... Es decir, porque el que yo haya encontrado este dibujo es una cuestión mía, no muestra nada, no me dice nada. Acá sí hay un discurso en esa dirección. Entonces hay que leerlo un poco en este libro. No surge allí de esa Barcelona modernista. Acá es un Picasso que está en este ambiente modernista barcelonés, pero que es un caldo de cultivo de lo que llamamos el clasicismo, ese clasicismo no ausentista. Entonces está haciendo dibujos, ya no se está preanunciando en realidad, estamos lejísimos del cubismo, no olvídense. Aquí lo que nos preanuncia son esas figuras encorvadas, en todo caso, del Período Azul, que es el primero que sobreviene. Picasso va a estar en Barcelona, viene en... Yo les decía, llega en 1894. Luego va a Madrid a la Academia de San Fernando, donde rápidamente lo gradúan porque no tienen más nada para enseñarle. Picasso en 1896 presenta ese cuadro que muchos conocerán, que se llama Ciencia y Caridad, que es una obra absolutamente acabada de la Academia, es decir, de lo que la Academia puede enseñarle a un pintor. Estoy hablando de Picasso con 15 años. Entonces, ese Picasso que viene a Barcelona es el sueño de ese padre que quiere que sea el pintor de referencia de la Academia, con una cabeza muy decimonónica, es decir, muy de siglo XIX, muy anclada en la Academia. Y Picasso se va a comenzar a empapar de estos ambientes modernistas barceloneses y está haciendo estos ejercicios, además de algo que es típico de Barcelona y que él después, aún estando en París, lo va a seguir arrastrando en los periodos azul y rosa, que es esa mirada sobre lo social. Porque tanto la obra de Casas como la de Roussignol, que son esos popes, digamos, de la Barcelona modernista, permanentemente están viendo, están girando en torno a temáticas sociales. Bien, y rápidamente la exposición nos coloca en la segunda sección que se llama El cubismo en escena. Y ahí nos encontramos con esta, que para mí es una de las grandes obras que presenta la muestra, que es un estudio para las señoritas de Aviñón y que es de la primavera de 1907. Claramente esto no es cubista, quiero ser clarísima. El cubismo es una construcción entre 1908 y 1909. Nosotros no podemos hablar de cubismo antes de 1909, pero el camino hacia el cubismo se inicia en unas búsquedas de Picasso en el entorno de los años 906 y 907 que culminan con las señoritas de Aviñón de 1907. Es una obra que tampoco es cubista, que es proto-cubista, pero que es, desde mi punto de vista, la obra fundacional del arte del siglo XX en cuanto a representación y a canon de representación y a pautas de representación hay un antes y un después de las señoritas de Aviñón de 1907 y nosotros contamos en esta muestra con esta obra que te remite rápidamente a las señoritas de Aviñón. Como a mí me parece que ese es el periodo más prolífico y más realmente el salto que da a la innovación Picasso es el proceso que lo lleva a las señoritas de Aviñón que es este cuadro, ¿verdad? Este que es el que decíamos hoy que está en el MoMA y es de 1907. Yo voy a volver sobre este y me voy a referir en extenso porque entiendo que este es el gran corte que tiene el arte del siglo XX, el gran Mojón. Pero para entender un poquito cómo llegamos a eso uno tiene que pensar un poco en el recorrido que hizo Picasso hasta 1907. Yo les decía que en 1897, 98, 99 está en Barcelona. En 1900 viaja a París por primera vez, viaja además a la exposición de París del 900 la exposición internacional, viaja con una obra clasicista, es decir, de la academia que después por años no se sabía dónde estaba esa obra, nunca nadie la... se había sabido qué había pasado. No tuvo mayor impacto en la exposición universal del 900. Pero es un joven Picasso, 19 años tiene, y ya está exponiendo en París. Y yo les decía que hace unos años atrás el Museo Picasso de Barcelona, haciendo unos estudios sobre algunas obras encuentra en una obra que se llama Azoteas de Barcelona una obra de principios del siglo XX, encuentra que en realidad estaba pintada por sobre esa obra que Picasso había llevado a... Es decir, que no era que estuviera perdida, sino que Picasso le había pintado encima. Bueno, yo les decía entonces, Picasso viaja por primera vez en 1900, en 1901 vuelve a París, ahí hace una muestra, un español que ya estaba radicado en París lo contacta con Ambroise, Volard, no sé si han escuchado hablar de este Marchand Volard es el nombre de la vanguardia en este París de los primeros años del siglo XX Volard arma una exposición para el joven Picasso que no tiene ni 20 años y que ya está haciendo una exposición en 1901 Lo cierto es que todo está pintado en tonos de azul y a partir de ahí toda la obra por varios años, desde 1901 hasta 1904, 1905 va a ser el periodo azul de Picasso que yo seleccioné una obra, de esto no hay nada en la muestra yo estoy presentándolo porque son como mojones que nos ayudan a explicarnos el tránsito que le hace hasta el cubismo aquí Picasso en estos años de 1901, 1902, 1904 va y viene de Barcelona a París se instala definitivamente en París en 1904 esta obra se llama La Vida, es de 1903 y es una obra en la cual hay muchas interpretaciones al respecto Picasso siempre es muy parco con respecto a explicar su obra entonces queda librada allí hay una pareja que se enfrenta a una madre entonces hay muchas interpretaciones con respecto a si es el amor carnal enfrentado al amor filial si es el amor sacro frente al profano si es la presencia de la muerte y lo ineluctable que allí estaría dado por esas imágenes del fondo lo cierto es que esta cuestión así pesimista esta mirada pesimista y esta presencia constante de figuras encorvadas, apesadumbradas esto es la constante de todo el periodo azul y en realidad aquí lo que hay si ustedes se fijan es un estudio imponente de la forma y esto lo quiero presentar y decir de manera clara porque Picasso nunca va a ser un colorista Picasso va a ser siempre alguien que va a estar más preocupado por la forma por las figuras, por el trazo, por las líneas cuando todo esto está ocurriendo y esto es de 1903 les digo para ya introducir a alguien que además es como una especie de rival constante y permanente de Picasso que es Matisse Matisse está haciendo grandes exploraciones del color y va a dar lugar a uno de los primeros movimientos de vanguardia del siglo XX que es precisamente el fobismo y bueno y no en vano estoy nombrando a Matisse porque Matisse tiene mucho que ver con las señoritas de Avignon y esa rivalidad me refiero a partir de 1904 que se instala definitivamente en París se instala en Montmartre en un edificio que se llama Bateau Lavoir que era todo de estudios de artistas que pasaban hambre y él ahí va a entablar una gran relación con el poeta Max Jacob con Apollinaire para que se hagan una idea ahí también tiene su estudio Monigliani han transitado por allí grandes de estos nombres de principios del siglo XX y a partir de 1904 y 1905 irrumpe una nueva etapa en la obra de Picasso que es precisamente lo que se conoce como el periodo Rosa y donde estas figuras planas van a dar lugar a figuras mucho más escultóricas esta obra en realidad es de 1906 se llama Dos hermanos él la hace en un momento en el que está pasando un veraneo en una localidad española en los Pirineos que se llama Gozol o Gozol en 1906 esto es una aguada sobre papel digo porque vieron que uno distingue claramente esto es un óleo sobre tela el fondo ese nos remite a la idea de la aguada es la ayuda fraternal de un muchacho desnudo que lleva en la espalda a su hermano hay una comunicación entre las figuras pero sobre todo lo que hay es algo que comienza a ser una constante en Picasso que es el tratamiento del rostro el rostro como una máscara si lo logran percibir Picasso aquí está teniendo un contacto cada vez más frecuente con todo lo que es la escultura ibérica que eran esculturas en piedra del periodo del neolítico de los siglos 6, 5, 4 antes de Cristo muy influidas por la escultura arcaica griega y toda esa escultura en piedra está pesando para que él se interese cada vez más por el modelado de las figuras y sobre todo por la estructuración de esos rostros de esas caras así como el episodio de cazajemas para muchos es lo que inaugura el periodo azul yo vieron que lo puse un poquito en tela de juicio yo creo que está el encuentro de un color siempre Picasso anduvo en colores de 3 o 4 gamas y no mucho más y que le da la oportunidad para la forma bueno, muchos argumentan que el periodo rosa se inaugura con la relación que Picasso entabla con Fernan Oliver uno de sus primeros grandes amores ahí en el Bateau Lavoir Fernan Oliver es su pareja, modelo, amante porque Picasso, el tema de sus mujeres digamos, siempre está relacionado con el carácter también de modelo va a ser pareja de Picasso entre 1904 y 1912 Fernan Oliver esto es Torres García el no ausentismo catalán esto soy yo buscando ¿no? buscando hacer los deberes de Guigón ya que me dice que hay una conexión bueno, no pero la conexión la hay porque el no ausentismo también está mirando toda esa escultura arcaica griega y está mirando la escultura este ibérica así que hay una conexión vuelvo a mostrarles aquí un poquito para que bueno, esto es una acuarela sobre papel de Torres García 1906 el mismo año de y en 1906 él termina un retrato que había empezado a realizar en 1905 que es el retrato de Gertrude Stein que la conoce más o menos ya Gertrude Stein, los hermanos Stein Gertrude y Leo Stein se habían instalado en París a principios del siglo XX dos judíos norteamericanos multimillonarios que invertían mucho en arte y que además promovían jóvenes artistas y entonces Picasso va a ser uno de esos jóvenes artistas a los que van a promover en 1905 Gertrude le pide a Picasso un retrato que Picasso empieza a hacer Gertrude en sus memorias que las escribe por la década del 30 dice que tuvo que posar cerca de 80 veces para este retrato que le hizo Picasso y Picasso se fue lo arrancó en 1905 se fue en 1906 a Gossol y no lo había terminado y volvió de Gossol y lo terminó en un día y le repintó la cara quiere decir que esto que yo les estaba diciendo en Gossol él encontró la solución para los rostros y la solución la encuentra en esos rostros como máscaras con esa dureza característica de la piedra y de las esculturas en piedra aquí hay toda una anécdota que está muy documentada porque la narran bárbaros varios y la dice la propia Gertrude yo la leí en el catálogo del Metropolitan esto está en el Metropolitan que dice no, pero yo no me parezco y él le dice pero se va a parecer y hace poco buscando información encuentro un artículo muy interesante un artículo en en el en el cultural de Madrid un una publicación muy interesante donde habla precisamente de los Stein el artículo es sobre los Stein pero necesariamente alude al retrato que Picasso le hizo a Gertrude y sostiene la mujer el artículo lo titula el periodista no cultural que lo escribe la mujer que debía parecerse a su retrato y a mí me pareció interesante el hallazgo de ese título el ambiente ese que rodea a los Stein es bien interesante porque ahí por ejemplo Picasso conoce a Matisse en el año 1906 ahí Picasso por ejemplo ve que Matisse que siempre está un paso adelante de todos Matisse es la referencia de los artistas jóvenes de París en ese temprano siglo XX Matisse lleva unas estatuillas de madera pequeñas como gran novedad a ese núcleo se juntaban todos los sábados en la casa de los Stein y ahí entre los amigos de Picasso hay una gran cantidad de testimonio con respecto a a este a lo que le significaba a Picasso tener que ir ahí y ver cómo Matisse era el centro de absolutamente todos los comentarios era el que estaba siempre un paso más adelante era el que tenía pila de seguidores Picasso es una figura muy fuerte que va a tener también entre sus amigos una una gran idolatría hacia su persona pero bueno aquí hay una rivalidad muy marcada hay un libro bien interesante que para los que gusten de de esto de estos entre telones de la estos son entre telones intrusos en el arte hay un libro muy interesante que se llama el arte de la rivalidad de Taurus el arte de la rivalidad es un libro que analiza cuatro grandes rivalidades en el arte una la de Manet y de Gah otra la de Picasso Matisse otra Francis Bacon Lucien Freud y otra Jackson Pollock y este bueno se me fue el nombre ahora del otro norteamericano contemporáneo Pollock no es este bueno ya ya me va a funcionar en algún momento me voy a acordar bueno pero ahí todo el capítulo que está dedicado a la rivalidad entre Matisse y Picasso es bien interesante en ese libro yo se las recomiendo pero a mí lo que me interesa de esto es que ustedes vean por dónde pasan las preocupaciones de Picasso las preocupaciones de Picasso pasan por la forma siempre por la forma y por los rostros y los grandes volúmenes cómo es que pasamos de esta gracilidad digamos de los dos hermanos y de la vida a esta Gertrude Stein ¿no? contundente este maciza pero bueno tiene que ver con esa fascinación por la forma y con esas investigaciones en torno a la forma pero para uno saber qué es lo que pasó y cómo llegamos a 1907 y a las señoritas de Aviñón hay varias informaciones que tenemos que ver una información es esa rivalidad les decía yo con Matisse otra información la fascinación con la escultura de piedra ibérica otra es su admiración increíblemente porque parece una contradicción pero no es así con este señor que se llama Ingres porque me gusta decirle así como se escribe pero es Angre no en francés Jean Dominique Ingres que es un académico esto es la pintura de la academia del siglo XIX en 1900 en 1800 perdón 60 y algo empieza a pintar este cuadro que recién se va a presentar en París en 1905 y que se llama el perdón el baño turco el baño turco y que esto tiene que ver con ese orientalismo en la pintura Europa en la segunda mitad del siglo XIX se va a dejar llevar por una gran fascinación por lo oriental una gran fascinación por lo sobre ya sobre finales de siglo por lo que proviene de África y una gran fascinación por lo que proviene de Oceanía y eso tiene que ver con la expansión colonialista europea este señor Angers nunca estuvo en el Medio Oriente sin embargo hizo un cuadro que es absolutamente famoso que se llama la gran odalisca y que es en realidad esta figura las mujeres de Ingres tienen una vértebra de más está claro miren esas espaldas la gran odalisca es como si fuera solo esta figura es un gran cuadro que está en el Louvre esto también está en el Louvre este se llama el baño turco esto se exhibió se exhibió y causó como una especie de conmoción en ese París de 1905 porque era una pintura sumamente para cuestionar pero tiene que ver con esas fantasías que tenían los europeos con respecto al oriental por 1860 1870 de la Croix está viajando al norte de África y está pintando las mujeres de Argel también con una gran fantasía hay una que se llama mujeres de Argel en su casa que bueno o en su departamento hay otra traducción que él dice que consiguió entrar a una casa árabe cosa difícil que lo hayan permitido entrar y llegar hasta el recinto donde estaban las mujeres y donde uno ve y ve que es la fantasía de la Croix pero los europeos se alimentaban de todo esto y este pero esto es interesante porque miren que aquí aunque les parezca insólito en esto está el germen de las señoritas de Aviñón conjuntamente con esto Picasso pinta en 1906 en su estancia allá en Gossol cuando les mostré que pintó aquello que se llama Los dos hermanos pintó esto que se llama El harén se ha perdido cualquier tipo de ensoñación este es un lugar sórdido de paredes descascaradas de piso donde las mujeres están las cuatro son siempre vieron que me falta las cuatro son siempre Fernán Oliver una se lava otra se peina otra se mira al espejo y otra se despereza al fondo hay un alcahueta ¿no? y este sería un eunuco o alguien que mira con fascinación a esas versiones de Fernán Oliver y que se lo ha entendido como un autorretrato del propio ahora lo prosaico de la representación pero ¿por qué está haciendo esta representación? porque está mirando el baño turco de 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 Ingres ¿no? y pero lo traduce a esto ¿no? esta figura ahí tiene una merienda que si la miramos de cerca es salchichón vino tinto pan una butifarra es él entonces este pero bueno todo esto lo está haciendo ahí en los Pirineos catalanes si, si tiene no, bueno yo aquí les volví a poner este para que vieran que son contemporáneos y esto se llama la alegría de vivir de Matiz cuando ve este cuadro se quiere matar Picasso porque él está haciendo todas las es decir está yendo en esa dirección está yendo en la dirección de pintar el gran harén las grandes ¿no? lo que Cezanne llamó las grandes bañistas ¿no? esas mujeres denudas él está investigando la forma está mirando todo y le gana de mano y en el salón de otoño de 1906 Matiz presenta este cuadro y se lleva todo las miradas y toda la admiración y entonces todos dicen que salió de ese salón y dijo yo voy a hacer un cuadro que lo voy a matar a Matiz y hizo las señoritas se encerró nueve meses de trabajo y el resultado fueron las señoritas de avión pero miren lo que es Matiz Matiz con sus líneas onduladas con su sensualidad con los colores este es un cuadro fobista esto es esto es todo el deleite por el color este es un tema recurrente en la historia del arte y en el clasicismo del siglo XIX en el neoclásico en la pintura academicista también que son las pastorales como se le llamaba la arcadia esa búsqueda del lugar ideal de ese lugar feliz exacto exacto el desayuno en la hierba que además él después lo va a realizar va a visitar ese cuadro y a reversionar no me salía varias veces pero ya en su vejez ¿qué otra cosa ocurrió en 1906? se muere Cezanne Cezanne es para Picasso el único que él lo reconoce como su maestro incuestionable y este es el cuadro en el que estaba trabajando Cezanne en 1906 cuando se muere que ya hace años que venía trabajando en este tema que es el tema de las grandes bañistas esto está yo traigo esto acá y después se me entrevera todo y no estas grandes bañistas están en el Museo de Arte de Filadelfia es un gran lienzo de dos metros por dos metros y medio y esto es el antecedente absoluto del cubismo estas son las investigaciones de Cezanne con respecto al volumen y el color como subsidiario absolutamente del volumen y esta mirada sobre el cuerpo humano y el cuerpo humano desnudo como una posibilidad para indagar eso la forma las figuras esto está también en el MoMA está al lado de las señoritas de Avignon es de ese mismo año 1906 se llama dos mujeres desnudas esto es Picasso es decir que Picasso está haciendo esto está mirando el arte egipcio está mirando el arte ibérico está mirando a Ingres pero está pensando también en Matiz pero desde otro lugar Matiz como como contra lo que va digamos miren de vuelta la fisonomía no la cara este y miren los colores los colores terrosos y siempre les repito subsidiarios de la forma este es su autorretrato de 1906 con una paleta miren la animalidad de esa mano es una mano que parece casi un agarre esa cabeza que se asienta sobre ese torso es decir y esa cara con esos ojos tan característicos que son esos ojos de las esculturas de piedra y entonces ahora volvamos a lo que nos ofrece la muestra en el Museo Nacional de Artes Visuales nos ofrece este estudio para las señoritas de Avignon este es el camino que se está recorriendo esto por ejemplo forma parte de la colección Bergen en Berlín que son 36 estudios que hizo este y esto está entroncado esto forma parte de otra serie pero también con esto les quiero decir cómo trabajaba Picasso Picasso trabaja con cientos de dibujos y con decenas de estudios es decir que las señoritas de Avignon no es que se haya encerrado en su estudio y se había puesto a pintar y de ahí salió fueron meses y meses de trabajo y de indagación y así llegamos a este cuadro emblemático el nombre de las señoritas de Avignon se lo pone un amigo que ahora no me acuerdo André pero no me acuerdo ahora el apellido que es el que lo hace lo muestra en 1916 porque este cuadro lo hace en 1907 se lo mostró solamente a unos pocos amigos se lo mostró a Deren a Braque y a Leo Stein y los tres le dijeron uno le dijo pues esto es un suicidio plástico digamos con esto otro le dijo es como tragar nafta creo que fue así la expresión es decir todos dijeron esto es no importa Picasso siguió adelante pero este cuadro no sale de su de su estudio de su atelier sobre todo frente a esa desautorización de Leo Stein que era no porque estos coleccionistas eran la medida no este Matiz cuando supo de la existencia de este cuadro se indignó porque consideró que era una tomadura de pelo que esto anti-arte que esto todas las construcciones que estaban haciendo ellos buscando esto era como una gran este humorada en el sentido de que entendieron que era una chanza que es distinto las búsquedas Matiz entendía que esto era una búsqueda genuina que se ligaba con la historia del arte mientras que esto era este cuadro les repito de 1906 a 1907 perdón a 1916 estuvo sin ser exhibido solo lo conocieron unos pocos los que visitaban el estudio de Picasso incluso no lo tenía muy a la vista estaba bastante escondido en 1916 se exhibe por primera vez y ahí es donde el que organiza la exhibición que ahora no recuerdo el nombre le llama las señoritas de Avignon para Picasso siempre fue el burdel o mi burdel este es un cuadro de cinco prostitutas de una de un burdel que se ubica en la calle Avingó de Barcelona hoy está ubicada perfectamente la casa donde estaba este burdel increíblemente hoy es un colegio de señoritas y por qué las señoritas de Avignon los señoritas irónico es decir porque cuando se exhibió se entendió que no podía llamarse el burdel ni mi burdel como le llamaba Picasso tampoco las señoritas de Avignon las señoritas por ironía y Avignon porque no tenía muy buena reputación no tenía muy buena reputación en Francia Avignon era una ciudad de muchos de mucho ambiente prostibulario entonces ahí surge las señoritas de Avignon y vuelve se exhibe en 1916 vuelve al estudio de Picasso y recién va a ser vendido en 1924 a un coleccionista privado un diseñador de ropa luego este lo vende a un coleccionista norteamericano este coleccionista norteamericano lo muestra en Manhattan en 1937 e inmediatamente el MoMA que todavía no tenía ya estaba formado pero no tenía no colección estaba formando no tenía sede recién la sede se inaugura en el 39 pero ya en el 37 manifiesta interés de compra y lo termina comprando en el 39 y desde el 39 está ahí en el MoMA y no sale ¿qué es las señoritas de Avignon? bueno hay tantos ustedes si les interesa pueden googlear un poquito y ver la cantidad de bocetos que hizo Picasso de este cuadro donde aparece estas cinco mujeres con dos hombres estos dos hombres a veces aparece uno vestido de marinero porque bueno porque esto es un burdel en una ciudad portuaria como es Barcelona luego aparecía una segunda figura masculina entrando entonces muchos decían es este una especie de inspector de sanidad porque se las inspeccionaba para ver no se olviden ustedes que aquí no he hecho mención a esto pero que más o menos creo que todos lo tienen bien presente el gran tema de la sífilis no este y Picasso tenía terror a la sífilis entonces aparece esta mujer que está en cuclillas ha dado lugar a muchas interpretaciones con respecto a que esa era la pose en la que se ponían para la inspección médica digamos en otros de los de los bocetos previos para las señoritas de aviñón aparece un estudiante de medicina porque es un joven portando un cráneo en la mano y era la forma en como se representaba la medicina este pero entonces estaba por eso es que este cuadro es fácilmente interpretable miren Picasso además siempre fue tan consciente de que estaba haciendo historia que él era la historia del arte que fechaba sus cuadros este fechaba absolutamente todos los estudios todos los bocetos todos los dibujos preparatorios entonces nosotros tenemos una absoluta documentación de estas obras bueno fue cambiando fue cambiando hasta que decidió eliminar esas figuras masculinas eso de la figura masculina tenía mucho que ver con desayuno en la hierba porque esos hombres estaban vestidos uno estaba con ese traje de marinerito que después Picasso tanto abusó de él y hay tantas fotografías de Picasso marinero son eliminadas estas dos figuras y quedan estas cinco estas cinco que las dos centrales se entroncan claramente con y tres se entroncan claramente con la escultura ibérica esta tiene mucho de egipcio porque también están muy fascinados con con el arte egipcio y con todo lo que eso implica con ese primitivismo cada vez más Europa camina a fascinarse y a fascinarse con todo lo que proviene de sus colonias ¿no? miren yo siempre me acuerdo que en la década del 20 este que está lleno de latinoamericanos estudiando con los maestros franceses en París este Tarsila Tarsila do Amaral una pintora brasileña le escribe a su familia en 1923 le dice pintó estando en París una obra que se llama La Negra no sé si la tienen en la cabeza Tarsila bueno La Negra es la trilogía esa de Tarsila junto con Abaporu que es la que tiene la Fundación Constantin y el Malva de Buenos Aires este y el otro tercero que tiene el Museo de San Pablo La Negra tuvo un éxito que ella está pensando en su ama de leche de cuando vivía en la hacienda en San Pablo cuando era niña y entonces cuando le escribe a su familia que había pintado este cuadro y que cada vez más se estaba inspirando en su infancia y en los colores de Brasil y en los olores y en las formas de Brasil les dice Europa está cada vez más harta de Europa y lo que quiere es ideas nuevas e inspiración en el afuera y en esa dirección Oswald de Andrade poeta de la misma del modernismo brasileño de la misma generación de Tarsila do Amaral Oswald dice si algo me traje de Europa fue a Brasil fue el descubrimiento de Brasil entendí lo que Brasil era como posibilidad artística estando en París digo esto que me adelanté 20 años y vuelvo para acá porque en esa dirección va todo el arte europeo que tiene que ver con un desarrollo histórico europeo bien acá convergen muchas cosas en este cuadro y yo ya me voy a apurar ustedes que se tranquilo que no pero me parece bien interesante por esto que insisto de que a mí me parece que este es el cuadro fundacional del arte del siglo XX rompió con 500 años de representación hizo la ruptura que no habían hecho los impresionistas y que no hizo matiz acá no hay perspectiva acá hay diferentes puntos de vista y aquí ya se está emparentando con el cubismo esta mujer la segunda contando desde la egipcia digamos esta fíjense esa pose de la pierna y es es como si la estuviéramos viendo de arriba y ella estuviera acostada en cambio las otras están sí paradas una está siendo vista de perfil pero el ojo es de frente los dos ojos son ojos irregulares esto es una ruptura total y eso fue lo que más conmovió a esos pero además miren a quienes se los muestra a dos pintores que están haciendo rupturas que son Derén que está trabajando con el color Derén es fobista y Braque que están rupturistas como Picasso pero sin embargo ellos rechazaron digamos esta obra y vamos a estas dos figuras verdad una que está en una imposible forma de representación que le estamos viendo a la espalda pero al mismo tiempo a partir de la magia de la colocación de una máscara la estaríamos viendo de frente al mismo tiempo estas poses así de mujeres agachadas y mujeres en cuclillas es también una indagación de Cezanne miren que no es nada nuevo acá lo que es absolutamente nuevo es la ruptura que hace Picasso ese fondo no hay fondo es un plano absoluto y es un fondo donde ese a ver el ambiente del burdel está dado porque hay una mujer que ingresa que es esta y que está abriendo como un cortinado y hay otra que con una improbable mano porque no sabemos de dónde sale esa mano también abre la cortina y eso tiene que ver con las descripciones de ese burdel de la calle Avinjó que yo he visto fotos hoy actuales del edificio se ingresaba en un gran hall subía su escalera arriba estaba el salón donde se exhibía a las prostitutas y se las exhibía una vez que ya habían llegado los potenciales clientes descorriendo un cortinado entonces aquí no hay ningún tipo de de misterio en lo que está siendo representado pero lo increíble es esos tonos azules que aparecen como si fueran vidrios rotos ¿verdad? entre las figuras y bueno y aquí todo es agresividad porque en realidad te están interpelando y te están invitando pero desde una terrible agresividad y la agresividad se viene todavía a profundizar con la utilización de las máscaras y el tema de las máscaras les repito como arranca esa que no son solo las máscaras africanas es toda una fascinación que ya había empezado por el orientalismo y por todo ese mundo árabe y que había seguido por el mundo de Oceanía en 1903 Gauguin ¿se acuerdan de Gauguin que se había ido a Tahití? Gauguin vuelve hace una gran muestra pero no solo hace una muestra de lo que él estaba pintando en Tahití en ese momento sino que trae también una gran cantidad de estatuas y de tótems este de madera de ¿quién fue la imagen? bueno y por este mismo año en el trocadero en lo que hoy es el Museo del Hombre en ese momento no era era el edificio del trocadero donde se estaba dando una muestra pero era una muestra no con un énfasis artístico sino más bien etnográfico se mostraba una gran cantidad de objetos traídos de África entre los que estaban estatuillas tótems y máscaras Picasso recién reconoce que vio esa exposición treinta y pico de años después porque nunca reconoció la influencia del arte africano ni de las máscaras en este cuadro pero André Malraux treinta años después le reconoce y le dice sí fui al trocadero y era agobiante y el olor y todos esos objetos tan agresivos y me quería ir de ahí absolutamente pero de repente vio esas máscaras y entendió que la máscara no tenía un fin estético sino que tenía un fin mágico y entonces eso es lo que lo hizo entender al arte al arte desde otro lugar y vuelve corriendo a pintarle esas máscaras a dos de las señoritas ¿por qué? y aquí está toda la clave del cuadro en definitiva es un exorcismo a la muerte ¿a qué muerte? al peligro de la sífilis en un burdel y ese es en definitiva se podrá escribir todos los ríos de tinta como se han escrito yo se los planteo así y así me quedo porque es lo más convincente esa naturaleza muerta por ejemplo allí con esa con esa tajada de sandía es una esa forma de representación además histórica en relación al sexo femenino y ahí tienen unos acercamientos estas fotos las tomé yo para verlas miren esos ojos no absolutamente desparejos uno con fondo celeste otro con fondo blanco todo esto es lo que le da a este cuadro una terrible este nadie se queda miren que yo pasé años mostrando fotos describiendo este cuadro y hablando de este cuadro cuando tuve oportunidad que la vida me regaló esa oportunidad de visitar el MoMA y de estar frente a las señoritas de Avignon para mí fue un descubrimiento del poder del arte en definitiva bien y vuelvo entonces al cubismo en escena y a este estudio para las señoritas de Avignon y Picasso frente a todo lo que pasó con este cuadro este siguió con sus indagaciones y la muestra nos regala esto este desnudo acostado con personajes nos regala este bueno ahí está toda la este es un óleo relativamente chico pero pero tiene que ver con todas esas en 1908 pinta esto es decir que sigue indagando con respecto al cuerpo esa es una foto de esa sección ¿no? del cubismo en escena porque yo fui la primera semana a las 10 de la mañana que me y si no tenés que ir un sábado como fue de tormenta bueno y aquí me quiero parar porque aquí estamos con el camino hacia el cubismo estas son dos obras de 1909 aquello es Braque y esto es Picasso y ahora adelanto una y esto es Cezanne entonces ¿cuál fue la derivación de eso? abrazarse de aquello en lo que estaba trabajando Cezanne miren lo que dice en Picasso en 1943 pues claro que conozco a Cezanne frente a alguien que le pregunta él ha sido mi único maestro es el único pintor en toda la vida de Picasso que Picasso lo reconoce en forma explícita como su maestro Picasso Cezanne que estaba trabajando en los últimos años de su vida en esto en paisajes y en cuerpos como lo que les mostré de las grandes bañistas indagando con la forma y trabajando con el color pero en función de la forma y en 1908 Braque en un pueblo que se llama Lestac en el sur de Francia está haciendo aquellos estudios y Picasso que se vino de vuelta a España y está en un pueblo que se llama Horta del Ebro está haciendo esto en 1908 están haciendo lo mismo y se intercambian y se escriben y se bueno el que expone porque Picasso no expone expone Braque en París en 1909 y Matisse mira todos los cuadros de Braque que eran todos más o menos en aquel estilo y hace este comentario y dice pero parece que pintara todo en base a cubos eso lo toma inmediatamente un periodista que hace una nota sobre esa muestra y ahí queda inaugurado oficialmente el nombre del movimiento que va a ser el cubismo y esto es cubista esto es Picasso es la primera etapa es decir que nosotros podríamos hablar de una etapa proto cubista que son las señoritas de Avignon un cubismo cesaneano que son esas obras que les acabo de mostrar es decir a partir de Cezanne esas investigaciones es todo investigación investigación y después ya en 1909 1910 la primera gran etapa cubista plena que sería el cubismo analítico que es esto que están viendo ustedes acá que es analítico es el objeto que ha sido deconstruido en una enorme cantidad de partes que son vistas muchas de ellas desde diferentes puntos de vista y que le exigen al espectador que en este caso yo les estoy mostrando una bastante sencillita que es el este retrato de Ambroise Volard que era ese Marjan al que he hecho referencia y que está reconocible Ambroise porque era pelado tenía la cabeza alargada es decir tal cual lo estamos viendo nosotros acá esto es el cubismo analítico pero la muestra no nos ofrece ninguna porque estas obras que les mostré anteriormente estas son proto cubistas de este cubismo analítico no hay hay esto esto es lo que vemos en el Museo Nacional de Artes Visuales y esto ya es el cubismo sintético que es la siguiente derivación que tiene el cubismo y es no deconstruyen los objetos sino que te remiten a ellos se refieren a ellos a partir de pistas que le dan al espectador en el cuadro entonces hay muchas caricaturas bien interesantes de los años 11 y 12 de la gente parada frente a los cuadros intentando ver en función del título del cuadro a ver dónde está el diario La Portacerilla es la pipa el vaso no con este cuadro en particular digo con los cuadros de este cubismo sintético bueno yo diría que por ahí está la pipa que allí estamos viendo el diario verdad que ahí estamos viendo el vaso el mango de una jarra que vendría a ser el vaso y por ahí la caja de fósforos que está sugerida por unas cerillas otra de las obras que viene en la muestra son de pequeño formato estas no son muy grandes pero son una delicia y claro pero digo tengo que ubicarme para poderlas apreciar en este esquema de información esta es otra de las obras que aparecen allí en ese cubismo en escena Granada que no sé si la están viendo ya la Granada vaso el vaso no lo encontré mucho y la pipa es esta que está acá el vaso yo no lo veo pero no importa óleo sobre tela y esta tela a su vez pegada sobre cartón y aquí ya van a comenzar los experimentos que en realidad y Brack hoy no sé con quién era que lo hablamos contigo María José que aquí Brack tiene muchísimo que ver porque el primero que decide introducir un elemento extraño en un cuadro es Brack que decidió introducir un clavo para simular un cuadro y después introdujo un pedacito de un papel de diario el tema es que lo que Brack hacía de una manera exploratoria y muy tímidamente Picasso lo toma y lo potencia absolutamente pero todo este camino lo hicieron trabajando juntos después van a aparecer otros en escena como son Juan Gris mucho más joven que Brack y Picasso como son Fernan Lecher hay otros nombres Diego Rivera que viene a París y que se va a sumar y también ustedes saben que tiene una relación ahí que en determinado momento se van a acusar de vos me plagiaste no vos me plagiaste y tienen todo un tema en torno a una obra que es todo ese periodo cubista de Diego Rivera pasa que Diego Rivera después vuelve a México y es otra la historia abandona absolutamente bueno esta capaz que no se ve mucho a ver si se ve acá ya tiene lona pegada esto también está en la muestra y que es una forma de ver el collage el collage es eso porque a ver para nosotros hoy es tan como natural ver una pintura en la cual se han adicionado otros elementos pero alguien tuvo que hacerlo por primera vez bueno lo hicieron estos Picasso y Brack en el marco del cubismo sintético en los años 1911 y 1912 no solo inventaron el collage sino que experimentando con eso de ponerle otros elementos a una pintura pasan a la tridimensionalidad y entonces y además Picasso ya viene desde siempre haciendo cerámica haciendo escultura modelado en barro en yeso por lo tanto empezar a experimentar el ensamblaje es un paso es decir que al al collage se le va a sumar del ensamblaje y entonces nos regala esto que yo en realidad me emocioné muchísimo cuando vi esta obra porque porque esta obra botella de anís del mono y frutero con racima de uvas el anís del mono era un anís muy fuerte y popular en Barcelona que se solía tomar mucho en el París de entonces y además esto es el ensamblaje esto es el ensamblaje y nosotros claro después vino Duchamp y después vino todo ese ¿no? el arte este objetual pero ¿no? con esa elaboración de objetos a partir de ensamblar pero después después aquí Picasso y Braque y que tengamos esta obra para mí es de una gran importancia en términos de poder entender los hallazgos los logros y el trayecto y pasa eso que después nosotros miramos y como asumimos todo ¿no? porque a nosotros no nos pasó por arriba el siglo XX pero nos pasó todo lo que vino después gracias a todo esto además el tema de la madera de abeto y de pino que también tiene que ver con que son elementos cotidianos baratos es la madera más hogareña si se quiere y más a mano que no es el roble el cedro entonces eso también nos dice de bueno aquí yo voy a hacer un salto obviamente porque lo hace la muestra la muestra después vieron que pasamos a una tercera sección que se llama metamorfosis de entreguerras pero hay que saber qué le pasó a Picasso en el medio en el medio lo que le pasó fue que en el 14 sobreviene la primera guerra mundial con la primera guerra mundial a Picasso le pegó fuertísimo porque se le desarmó todo ese conjunto de gente con el que trabajaba en el ambiente de París Braque tiene que ir a la guerra Apollinaire tiene que ir a la guerra todos marchan queda Picasso que es español y queda Juan Gris que es muy chiquito es muy joven al lado de Picasso que también es español es decir que el grupo se desintegra eso para Picasso va a ser muy fuerte él sigue igual con sus investigaciones siempre desde el cubismo sintético pero ya mirando otras cosas en 1916 se va a comenzar a vincular con el ballet ruso a partir de que se vincula primero con un poeta Cocteau Jean Cocteau se vincula con Di Giale el director de ballet ruso y entonces ahí lo van a invitar a que comience a diseñar ropa vestuarios que comience a diseñar escenografía y en el 17 viaja a España viaja a Italia perdón que es algo absolutamente insólito 1917 Picasso tiene 36 37 años y es la primera vez en su vida que viaja a Italia y ocurre lo que le ha ocurrido a todo el mundo que viaja a Italia que es esa fascinación con el arte clásico y entra en lo que algunos denominan su etapa pompeyana por supuesto que visita Nápoles y visita Pompeya y entonces y bueno y conoce a Olga Cocloa aquí también esto es bien interesante el tema de las mujeres de Picasso es todo un tema vinculado con su obra además de que es un tema desde otro lugar en el que no me voy a meter que es lo terrible para muchas mujeres su relación con Picasso pero pero bueno Olga Cocloa era de la de la nobleza rusa era bailarina este se van a casar en 1918 y él hace miren que es el mismo Picasso de las señoritas de Avignon aquel que hace el retrato de Olga Cocloa en el sillón el que hace estas mujeres en la fuente con esas togas Pompeyanas estas mujeres pero miren como lo que si sigue insistiendo es con los volúmenes con las formas con las figuras estas mujeres que corren y miren esos miembros miren esas piedras esas piernas perdón esos brazos y esas cabezas minúsculas y al mismo tiempo sigue haciendo estas obras que para muchos es como son como un cubismo decorativista porque en realidad pinta lo que antes hacían como en collage y él ahora lo pinta esto es un acrílico estas dos obras por ejemplo que están las dos en en el MoMA son este perdón ahora ya me perdí pero se los voy a decir porque me resulta interesante además los norteamericanos que han comprado tanta obra las si en el MoMA las tres mujeres en la fuente y los tres músicos las dos son de 1921 es decir que en el 21 hace aquello y en el 21 hace esto eso es Picasso es decir está siendo ¿no? para muchos críticos de arte historiadores esta etapa italiana fue la vuelta a la normalidad la vuelta al orden la llamaron la vuelta al orden de Picasso es un descubrimiento y es pero también sigue pintando esto este y ingresa en otra etapa que es la etapa a la que lo arrastra Olga Coclova ya es un artista reconocido ya tiene mucho dinero este pero Olga Coclova viene de la de una rancia nobleza rusa que se emparenta con la nobleza europea y entonces lo lleva a otro nivel de vida social y esto no es información accesoria sino que tiene que ver con crisis que él va a realizar después y que afectan absolutamente su obra y entonces acá venimos a lo que es la tercera sección de la muestra que son las metamorfosis de entreguerras y que nos va a presentar una obra fantástica como esta que es El beso pero para llegar a esta obra yo les voy a presentar esta que también es de ven que lo que yo digo no sé para qué me hago esto y después se me encederá todo esto esta se llama La danza de 1925 para poder entender es decir cuando cuando Picasso presenta esto fue como un escándalo Picasso enloqueció Picasso venía de presentar en 1924 el retrato de Paulo como Arlequí lo ubican porque tuvo a su hijo Paulo que es el único hijo que tuvo con Olga Coclova en un estilo absolutamente clasicista e inmediatamente saca esta obra pero lo que ha pasado digamos entre una cosa y la otra es el surrealismo y su vinculación con André Breton y con sobre todo los poetas este los poetas surrealistas yo creo que esto no está bueno bueno es un cuadro que muestra allí tres personajes una mujer con la cabeza invertida la ven la pierna elevada otro que no este personaje que no sabemos si es masculino es ambiguo y que la está tomando allí por la mano y esta otra que de una manera absolutamente este sincopada digamos bueno esta violencia con estos cuerpos deformados porque la deformación de los cuerpos siempre es una investigación constante de Picasso ¿no? el colorido es violento este colorido es algo absolutamente atípico y entonces esto nos habla primero de ese enamoramiento de ese flirteo que va a tener Picasso con el surrealismo pero también nos habla de una gran crisis en su vida personal aquí ya el matrimonio con Coclova y todo lo que incluye de tener que que vivir una vida a un nivel este social digamos este que lo él siente que lo está ahogando en su producción en su arte y entonces esta cuestión surrealista es un escape pero es mentirosa también la vinculación no tenemos un Picasso surrealista expuso con ellos en una oportunidad y si bien tomó elementos del surrealismo en todos estos años 20 digamos del 25 en adelante en lo que no crees en la esencia del surrealismo de que el proceso artístico sea producto de una actividad inconsciente onírica para Picasso el arte es producto de la inteligencia es un arte consciente es decir es una indagación es una investigación por lo tanto en esencia toma distancia del surrealismo si le gustaban los poetas surrealistas porque esto lo inspiraban lo inspiraban muchísimo y la obra que nos presenta el museo nacional de artes visuales es esta el beso donde aflora una sexualidad este agresiva de una enorme agresividad ustedes ven ahí una pareja que está este en un abrazo con unos colores estridentes hay una una gran comunicación entre fondo y protagonistas y allí se funden en una sola boca que además aparece vertical y aparece como como sugiriéndote el sexo femenino y una nariz que te sugiere el sexo masculino este es todo un arte que rinde tributos al surrealismo en el sentido de que aflora esos aspectos bueno acá ustedes pueden googlear hay mucha información sobre este cuadro y muchos análisis porque este es muy referenciado como propio de esta obra esta es una también de esas obras emblemáticas que vinieron a la muestra y bueno ahí tienen la sala que aparece además también ya aparecen dos esculturas en esta época le está modelando con barro y después pasa a bronce aquí en 1928 ya aparece y sigo con 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 el tema del corazón pero como esto afecta terriblemente la obra de Picasso hay que decirlo en 1927 Picasso conoce a Marie-Thérèse Walter enero del 27 a la salida ahí en la puerta de las galerías Lafayette en París es una chica de 17 años Picasso ya es un hombre de 46 y se enamora perdidamente de Marie-Thérèse pasan varios años en los cuales su círculo sabe poco digo es complicado es complicada Olga Coclova ese es el primer dato que hay que conocer de la realidad no le va a dar nunca el divorcio y Picasso va a poder volver a casarse después de 1955 cuando Olga Coclova muera así que ese es un dato interesante en 1927 conoce a Marie-Thérèse y a partir de ahí acaba su relación con el surrealismo y aparece un arte que ahí viene la cuarta sección de la de la muestra que se llama el triunfo del erotismo ahí se abre en los años 28 29 30 31 32 33 hasta por ahí la fascinación de Picasso con Marie-Thérèse y la toma como modelo para un arte profundamente erótico lo más erótico de Picasso desde ese punto de vista del punto de vista de la referencia de un erotismo feliz porque el arte de Picasso siempre estuvo con un fuerte contenido erótico pero desde otros lugares como yo les decía una fuerte agresividad en este periodo y después en su etapa de vejez sigue indagando pero desde otro lugar desde el lugar de su impotencia ya como a medida que va envejeciendo todo eso tiene que ver con esa serie que hace en los años 50 y 60 sobre la relación entre el modelo el pintor y la modelo que tiene que ver con toda esa cuestión es decir que lo sexual está siempre presente en la obra de Picasso pero yo a lo que me refiero en este periodo de Marí Terés que son finales de la década del 20 y los años 30 es la plenitud sexual que le significó su relación con Marí Terés bueno sigue indagando con la forma en esta metamorfosis de 1928 esta es una obra es hermosa capaz que no es muy académico y se sudo decir es hermosa pero bueno esta cabeza sobre fondo rojo que a mí me gustó particularmente miren que esos colores son muy estridentes yo por eso tampoco soy muy amiga de los televisores estos es más naranja terracota el rojo de esta cabeza es una obra pequeña de pequeño formato no es más allá de esto y está pintada sobre tabla es bien interesante esta obrita y después viene la cuarta sección el triunfo del erotismo aquí Picasso empieza a alquilar aquí la fama miren hay un libro que les voy a comentar por los que les interesa indagar un poco en la figura de Picasso en tanto cómo se construyó el mito y qué le implicó la fortuna y la fama a Picasso que se llama fama y soledad de Picasso de Jean Berger es un libro que fue escrito en 1965 cuando aún vivía Picasso pero que después Jean Berger lo reeditó y lo revisó a finales de los 80 es una obra muy interesante y que habla precisamente de cómo hay un determinado momento que es este que son los años 30 donde Picasso tiene necesariamente que huir digamos de la de la vida social y bueno y empieza una seguidilla de compras de castillos y de casas en canes en el sur de Francia en el norte de Francia bueno este es uno de esos tantos casas que se compra y es aquí donde va a ser por ejemplo esta cabeza de Marie Therese en realidad cabeza de mujer pero es Marie Therese esta es una obra saben que Picasso ya había sido invitado para participar en la exposición universal de París de 1937 antes del Guernica y qué obras pensaba presentar cuatro cabezas esta una de ellas y las presentó pensaba y las presentó solo que ocurrió el el bombardeo de Guernica y ahí hizo ustedes saben que lo hizo muy rápidamente hizo esa gran obra que después se va a exhibir en el pabellón de España verdad en París en 1937 pero esta obra que viene acá es un modelado en yeso aquí ya Picasso además está con mucho contacto con con este con Julio González que es un escultor un individuo que trabaja con el hierro español que lo va a llevar a a que se meta muchísimo la investigación de todo lo que es la escultura en este caso es un modelado en yeso que este es un fundido en bronce pero paralelamente él va a estar investigando mucho el hierro como posibilidad el castillo se llama Bois de Loup o vaya a saber cómo se dice bien que es esto que está acá y que es donde va a ser todas estas cabezas y donde este es un encuentro un un hallazgo plástico que son estas cabezas donde la frente y la nariz se se mimetizan en una única masa ¿no? plástica está toda inspirada en Marie Therese de alguna manera y muy fálico también bueno yo les incorporé esta fotografía la fuerza de las fotos de Picasso vieron lo que son esos ojos ¿no? en todas sus etapas joven y viejo esto no está en la muestra esto está en el Art Institute de Chicago esta es Marie Therese pero ven que plásticamente y en lenguaje él vuelve a lo que fueron los hallazgos y los encuentros del cubismo que no los va a abandonar nunca a lo largo de su vida aquí se pierde la agresividad del periodo surrealista ¿no? y se pierde ese colorismo aquí se gana en serenidad en tranquilidad y en una búsqueda permanente la modelo es siempre esta mujer rubia que es Marie Therese pero desde el punto de vista de la representación está siempre esta referencia al cubismo ¿no? entonces aquí estamos viendo una mujer de perfil de frente al mismo tiempo los senos de María Teresa es una constante Marie Therese desnuda este bueno esto es del Art Institute eso que están viendo allí ven ese tipo de obra hizo decenas y decenas y decenas de desnudos dormidos y de bustos esto tiene al mismo tiempo un desnudo y un busto que es siempre la misma Marie Therese y nosotros el que tenemos es este en la muestra este desnudo en un jardín de 1934 que me salió allí el flash de la el flash no la luz están sacadas con el celular pero vieron que la luz pega en el este bellísimo retrato de Marie Therese este es un óleo pero donde también hay un fuerte trazado de lápiz ven que él siempre pone la fecha cuando los hizo 4, 2, 37 este esta es otra de las bellísimas obras con las que nos regala la muestra esta malla con muñeca esta es la hija que tuvo con Marie Therese en 1935 esto es lo que precipita la separación pero fíjense en que él está con esta situación de Marie Therese amante modelo desde el 27 y en el 35 frente al nacimiento de maya es lo que precipita el que por primera vez Olga Coclova resuelva la separación nunca el divorcio las cartas que le escribe a Zabartes Zabartes a todo esto me perdí con Zabartes nunca más les conté que Zabartes estuvo acá en Montevideo entre el 28 y el 32 no pudo sacar aquella muestra que quería sacar en el 32 pasa por va por otras partes de América y vuelve a París y a partir de 1935 se convierte en el secretario de de Zabartes Zabartes viaja mucho a España y entonces hay ahí una gran cantidad de cartas que alguien me decía que había vos María José hablábamos de un libro de las cartas entre Picasso y Zabartes donde Picasso le dice a partir del 36 sobre todo ahí se le hizo la noche porque se le entró a complicar que las mujeres lo estaban enloqueciendo tenía a Coclova que no le daba el divorcio y además tenía un mundo de abogados pero ninguno le conseguía el divorcio de Coclova Marí Terés que después que nació Maya la relación se empieza a agotar y en el 36 conoce a Dora Mar la fotógrafa que bueno va a ser alguien muy importante para Picasso Dora Mar fotógrafa fotógrafa de la guerra civil española una mujer que obviamente no es Marí Terés Marí Terés el único la única virtud digamos era que era linda joven y él estaba perdidamente enamorado Dora Mar es otra cosa es una intelectual es una fotógrafa es una artista era alguien que 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 estaba al mismo nivel por ejemplo que Manra y y y y con Dora Mar va a ser muy compleja también la relación ya es otro nivel de relación es una mujer que que para Picasso es este es alguien que que lo lo estimula desde el punto de vista intelectual y artístico claramente y Dora Mar yo insisto con ella porque es la que hizo toda la serie de fotografías del proceso de pintura del Garnica en el que no vamos a incursionar bueno va a ser varias fíjense que este retrato de Maya con muñeca ahí la única representación más o menos clásica o fiel de la realidad es la muñeca porque Maya verdad tiene esos ojos uno de perfil otro de frente esa mezcla de nariz boca y luego fíjense las piernas y esas manos que va a ser un hallazgo también plástico de Picasso este ya tempranamente bueno ahí está la sala donde está esta parte de la muestra y a esa altura ya habían entrado dos escuelas estos chicos que están más acá de un colegio privado estos de un colegio público entonces ahí está Fabricio que es uno de los que hacen las visitas guiadas y entonces lo sienta allí entonces cuando está trabajando con la cabeza de Maritrés y entonces yo volví porque sentía que él les hacía preguntas y les decía y cómo dijimos que se llamaba el movimiento y todos a coro decían cubismo no es fantástico y entonces estaban todos los chiquilines ahí que es bueno me parece que eso es lo más interesante de que el arte siga bueno nos nos es premia con unas cerámicas fantásticas yo aquí les incorporé unas fotos de Picasso pintando cerámica son cuatro cerámicas pero magníficas esto lo emparenta con todo el arte del Mediterráneo desde los griegos hasta hasta Picasso por la temática por la él ahí en Weisgelup en ese lugar se había contactado con un grupo con un matrimonio perdón de ceramistas que le que le traían las piezas frescas aún sin y entonces él las manipulaba y las y las y trabajaba con ellas y hizo una enorme producción de cerámicas en este periodo y en estos años bueno esta ya es una vasija hay muchos platos muchas vasijas este ya es una foto de Picasso más viejo y después la última de las secciones que es el último Picasso bueno yo aquí me quiero detener en dos obras que vinieron porque Picasso en esos años en los años 50 y en los años 60 él va a ser una gran serie que va a ser la de este el pintor y su modelo que hace cientos y cientos de grabados dibujos y obras que es todo esto que yo les decía donde se refleja la vejez y la decrepitud y su siempre constante forma de cómo resolver el tema de la pulsión sexual no bueno pero también va a haber toda una serie de cuadros que son el homenaje a determinados maestros hay toda una serie de reversiones a cuadros de manet el desayuno en la hierba entre ellos hay toda una serie de reversiones a ingres y a las sodaliscas y al baño turco hay toda una serie de reversiones y bueno y se va a ocupar mucho de las pastorales y de las sobre todo porque en 1954 se muere Matiz y eso como que lo va a liberar a partir de 1954 y va a poder trabajar con 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 las temáticas de Matiz ¿no? este bueno pero la serie más importante si se quiere es la que él hace en 1957 que es en torno a las meninas de Velázquez esta que es bueno es una obra Velázquez es el pintor de pintores ¿no? es el pintor al que lo estudian todos los pintores y este cuadro este cuadro es el triunfo de la pintura no aparecen los reyes pero aparece Velázquez este es la forma en como Velázquez dijo acá la pintura es más importante que la realiza estamos hablando del siglo XVII ¿no? ¿por qué Picasso en esa vejez tiene esta visita constante a los clásicos? hay muchas interpretaciones es bien interesante por eso por ejemplo este libro que yo les decía de John Berger hace referencia a esto y la lectura la hace un poco en clave de esa reconexión de Picasso con la historia del arte entiende la ruptura entiende pero él siempre reivindica la tradición y su incursión en la tradición entonces esta vuelta a determinados clásicos es esta búsqueda de Picasso sobre el final de su vida de conectar nuevamente con la historia del arte Picasso es alguien que además visitaba Louvre y dibujaba desde las obras directas y estudiaba a todos los maestros como no lo tiene ningún otro pintor del siglo XX esa mirada y esa dedicación este cuadro lo conoció cuando tenía 8 años el padre ese padre pintor lo llevó al Museo del Prado y se lo mostró y a partir de ahí él tiene una fascinación con Velázquez y este cuadro esto toda la serie cuando Sabartés muere Sabartés vieron que yo les dije que el Museo Picasso se funda en 1963 con donación de Sabartés y del propio Picasso y que se llama Colección Sabartés 5 años después en 1968 muere Sabartés y entonces un poco en homenaje a Sabartés Picasso dona toda la serie que se trata de 45 versiones que le hace de las meninas de Picasso esta y las 45 están todas ahí en el Museo Picasso de Barcelona y el Museo Picasso de Barcelona nos envía dos para esta muestra que ahora se las voy a mostrar no esta esta es la única que la hace en grises y en blanco y negro ven ustedes que que bueno representa a la infanta y a las dos meninas muy angulosas pero reduce prácticamente a caricaturas a los otros personajes al perro al enano a Pertusato a la enana a las los dos figuras el del guardadamas y este y la monja están como si estuvieran en ataúdes allí y a Velázquez lo sobredimensiona ¿no? es alguien extremadamente alto y con la cruz de Santiago en el pecho que vieron que hay toda una historia de la cruz de Santiago las transforma absolutamente esta pared que está aquí toda cerrada las no aparecen ventanas si están están cerradas en realidad lo que aparecen son pinturas Picasso abre allí las ventanas lo que apenas aquí está sugerido como ganchos desde el techo aquí está absolutamente exagerado este pero a partir de esta lectura después va a ser lecturas de diferentes aspectos del cuadro y esta es una de las meninas María Agustina Sarmiento vuelvo al cuadro María Agustina Sarmiento le está ofreciendo un cántaro con agua a la infanta Margarita no quiero entrar contra este cuadro pero bien en el cuadro no se sabe a quién está pintando si a la infanta si a los reyes los reyes que aparecen reflejados en el espejo bueno y que esto es un dechado de pintura en el sentido de que aquí está resuelta absolutamente todas las elucubraciones que cualquier pintor pueda tener con respecto a la perspectiva y con respecto a la luz es decir esto es un cuadro este es el cuadro en la historia del arte esta es esta es la relectura de las meninas y esta es Isabel de Velasco que es la otra que está con la enana María Bárbola y el enano Nicolásito Pertusato vuelvo acá esta es la otra menina Isabel Velasco y acá están los dos enanos María Bárbola Pertusato que juega con él que además Velasque será un maestro en el tema de si ustedes le hacen un acercamiento a esta imagen van a ver que la pierna del enano está desdibujada de forma tal de sugerirnos el movimiento esos son esos hallazgos de Velasquez que son esas maravillas que hay que ver y ahí están ven que son obras sobre todo la de Isabel Velasco que es esta es una obra importante de un porte importante esta ya es un poco menor pero que el museo nos haya enviado esas dos a mí me resultó muy emocionante porque me resulta muy emocionante esta lectura que hace Picasso de la obra y aquí como yo les decía que son 45 yo aquí les muestro otras otras que no están en la muestra pero para complementar un poquito esta es otra versión que hace Picasso de Agustina Sarmiento esta es esta es capaz la más conocida de todas que es la infanta Margarita esta es la otra versión de Isabel Velasco y la obra se cierra con este músico fíjense que lo pinta en 1972 Picasso murió en el 73 en el 72 Picasso tiene 91 años este y está pintando esto que es como una síntesis de toda su su pintura porque los estos cuadros enormes que hizo sobre el final de su carrera son como una síntesis de todas sus búsquedas y de bien y con esto termino y los invito a los que no la vieron que la vean la muestra y a los que ya la vieron espero haber colaborado un poquitito gracias